La noche del partido, unos 300 seguidores se reúnen en el Centro Cultural Palestino, en la capital de Chile, Santiago. Deportivo Palestino está en la cancha y sus partidos son una ocasión imperdible en el calendario social de esta comunidad de inmigrantes que fundó el Club de Fútbol en 1920. Siento mucho orgullo porque somos una tierra luchadora, fuerte, y estamos representando a todo el pueblo palestino, tanto en Chile como allá en Palestina. Apodados los árabes, el club ganó la Liga Nacional en 1955 y en 1978. Y aunque no le fue muy bien en los últimos tiempos, este año es la primera vez en cuatro décadas que se clasifican para la Copa Libertadores. A unos 13.000 kilómetros de distancia, en Ramala, los estudiantes Daud y Muncher siguen cada partido de su amado club en Internet. No importa la diferencia horaria. Incluso tienen una camiseta del club que les envió un seguidor del equipo desde Chile. Mucha gente en la universidad hincha por este equipo. Dicen, amamos al Club Palestino. Seguimos los partidos por la misma razón, porque el club lleva nuestro nombre. Pero la controversia llegó el último año, cuando el club puso en su camiseta un mapa de Palestina, con las fronteras que tenía antes de la guerra con Israel en 1948. Tras quejas de la comunidad judía, el palestino eliminó el mapa, pero conservó los colores de la bandera palestina, blanco, verde, rojo y negro. No se les permite a los jugadores de la Franja de Gaza juntarse con los de Cisjordania, no tienen un lugar donde entrenar. Por lo tanto, las condiciones adversas que ha creado Israel para que Palestina no tenga una visibilidad internacional con el Club Deportivo Palestino, eso al menos se está logrando y en ese sentido estamos muy satisfechos. Y por lo tanto, es un símbolo para el nacionalismo palestino. Cuando el club clasificó para la segunda ronda de la Copa Libertadores, Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, les felicitó y calificó a la escuadra chilena como un segundo equipo nacional.